Hemos diseñado, producido y montado esta línea vertical en Arabia Saudita, la cual proporciona una alta capacidad de producción y realiza el revestimiento de pintura en carreras cortas con múltiples cambios de color en cada una. El sistema está diseñado para realizar el recubrimiento automático de perfiles de aluminio grandes de hasta 8 metros de largo y una producción diaria de 40 a 80 toneladas al día. En Colo, brindamos soluciones efectivas en pintura electrostática para usuarios de diferentes regiones del planeta.